La justicia termina en el día de ese declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza que en el año 2018, en el cual yo en ese momento sí era el presidente de la Rural, hoy no ocupo más esa función, estoy de secretario de Farrer, pero es así, es correcto. Nosotros entendemos que fue una movida del gobierno de ese entonces, ¿no es cierto?, que realizó alguna serie de consultas públicas y demás y bueno, ellos habrán entendido en su momento que el producto representaba un peligro, pero nosotros lo que observamos en ese momento eran varias cuestiones, para que la gente por ahí que no conoce, sobre todo la parte del ejido del departamento de Gologuaychú, tiene una forma extremadamente extraña y son debido a características estrictamente desde nuestra visión comerciales, porque se extiende hacia el este, llegando hasta las costas del balneario de Niandubaizal, con lo cual los gobiernos locales ahí, a partir de cobros de tasas y demás, obtienen un ingreso y hacia el oeste se va hasta la zona de las Termas. En consecuencia, esta extensión del área del ejido de Gologuaychú, hace que abarque un área rural considerable, el ejido en su totalidad cuenta con 27.000 hectáreas y de esas 27.000 hectáreas hay aproximadamente 20.000 hectáreas que corresponden a una zona rural, excediendo incluso a la zona de Quintas, específicamente rural. Por otro lado, geográficamente, hacia el norte, apenas a unos 2.000 metros de lo que podría ser el borde del casco urbano, hay un arroyo Gualeyán que marca el límite, en el cual deja de pertenecer al ejido de Gologuaychú, y a posteriori hay campos donde se desarrolla la actividad agrícola, y en consecuencia, desde el casco de Gologuaychú hacia el este o hacia el oeste, había lugares que a 20 kilómetros, en zona plenamente rural, no se podía hacer uso del glifosato, y sin embargo, a 2.000 metros de otro de los puntos cardinares del ejido, sí se lo podía hacer, con lo cual era una medida que independientemente de que quedó demostrado a las claras, al menos por la interpretación que hace la justicia de este caso, que no era viable, también carecía de un cierto sentido común, de una cierta lógica. Por decir, algunas medidas se toman en un escritorio, ¿no? Sí, yo insisto con esto, creo que hubo mucha, digamos, desde lo que el municipio local pudo considerar que era como una consulta de tipo público, pero nosotros siempre pensamos que carecía de lo que entendemos que debe tener todo este tipo de medidas, es de rigor científico. Y pensamos que en términos generales, no solamente la municipalidad de Gologuaychú, y no es por desmerecer ninguna municipalidad, ni mucho menos, pero no cuentas con los recursos técnicos como para poder evaluar consensudamente y a fondo este tipo de cuestiones. Que para eso están los organismos, tanto a niveles nacionales y provinciales, que lo habilitan. Estamos hablando específicamente del SENASA, secretarías o Ministerio del Medio Ambiente, según sea el caso, y que dan, digamos, por supuesto que con condicionamientos de aplicación, no es que sean... Yo entiendo que en términos generales ningún producto que tenga presente un químico puede ser inocuo en un 100%, siempre algo puede llegar a afectar a la salud, pero todos vienen con usos, prescripciones, recomendaciones de uso que hacen que esos productos sí, se transformen en inocuos en tanto en cuanto sean utilizados correctamente. No, 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 decía que en su momento, ante toda esta demostración de que esto podría ser así, las cuatro entidades rurales, tanto a nivel nacional como provincial y como local, sumado a productores particularmente damnificados, porque tenían sus explotaciones rurales dentro de esta parte rural que abarca el ejido de Borobochú, entendimos que la justicia debería ser el camino que resolviera. Y yo quiero destacar dos aspectos del fallo que, insisto, y lo hemos leído a profundidad y aún así, habiéndolo leído, escapa a nuestra interpretación del Egos en la materia. Pero yo quería destacar dos puntitos que me parecen importantes. Por un lado dice que no se aportó de la información desde la municipalidad sobre la nocividad del producto. O sea que yo digo, bueno, esto me hace mal. Ajá, ¿y cómo lo demostrarás? Bueno, no tengo pruebas. Y por otro lado, la justicia dice que tanto las regulaciones a nivel nacional como provincial son lo suficientemente amplias como para poder determinar todas estas cuestiones acerca de la peligrosidad o no de este producto. Con lo cual desarma un poco todo el andamiaje que desde el municipio se había montado sobre este tema.